esta es la moda en explíquenos Maris, ¿es esa moda? ¿de qué se trata? Maris, explíquenos ¿no? ¿de qué se trata? aquí en Shanghai es enseñar las pompas pero una parte un cachito nada más, mire eso ahí va está padre su falda, la verdad que no se ve mal tiene la pompas de atrás y un poquito de la pierna de frente moda en Shanghai voy a comprar una, vamos a buscarla ahí se va ahí viene, ahí viene, no va a pasar ahí viene, ahí viene, no va a pasar aquí también hay un Psalms amor aquí en España aquí aquí estamos donde se va ¡Suscríbete al canal! A ver